Paco Bazán descontrolado desató la locura tras el gran triunfo de Perú ante Uruguay con super golazo de Miguel Araujo por las eliminatorias. Así iniciamos con un video más de gol viral, arrancamos con toda la info deportiva del día de hoy. Con gol de Miguel Araujo, la blanquirroja superó a la Celeste y consiguió su primer triunfo de las clasificatorias sudamericanas. El equipo bicolor venció 1-0 a la Celeste el viernes 11 de octubre por la fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido se disputó en el Estadio Nacional de Lima. En un partido intensamente disputado, la blanquirroja logró sacar ventaja sobre el final del encuentro. El mediocampista Piero Quispe asistió al defensor Miguel Araujo que conectó de cabeza y venció la resistencia del portero Sergio Rochet. Con el resultado, la selección incaica consiguió su primer triunfo en las clasificatorias sudamericanas tras 8 partidos. El equipo del DT Jorge Fosati alcanzó los 6 puntos y salió del último lugar de la tabla de posiciones. El cuadro rojiblanco quedó a 5 unidades del puesto de repechaje mundialista que ocupa Venezuela, 7 crers, y a 8 de Bolivia que se ubica en plaza directa a la Copa del Mundo. Se completó la primera rueda de las eliminatorias 2026. El próximo martes 15 de octubre comienzan los duelos de revancha de las clasificatorias. La selección peruana enfrentará a Brasil por la jornada 10 desde las 20-30 horas en el Arena Mané Garrincha de Brasilia. En tanto, Uruguay recibirá a Ecuador en el Estadio Centenario de Montevideo, 18-30. La bicolor se ha llevado por delante a un oponente de Fuste con un gol agónico de Miguel Araujo, a pase de Piero Quispe. Con una confianza y determinación creciente, los de Fosati hicieron respetar la localía y ganaron por primera vez en las eliminatorias 2026 dejando además a Chile en el último lugar de la clasificación. Perú ha derrotado al Uruguay de Marcelo Bielsa. Eso es todo. Eso es lo más importante. La blanquirroja ha tirado de tesón corazón y energía para bajarse a aquel equipo que llegaba como favorito al Estadio Nacional. No es para menos dada su ubicación en la clasificación, con un entrenador envuelto en controversia por las serias acusaciones de maltrato de Luis Suárez. ¿Qué dijo Jorge Fosati tras victoria agónica de Perú frente a Uruguay por eliminatorias 2026? El Nono, quien obtuvo su primer triunfo oficial como DT de la selección peruana, dedicó el resultado a los jugadores por su esfuerzo y a la hinchada que acompañó desde la previa. También habló de la decisión de ubicar a Oliver Son como volante y el debut de Luis Ramos. Es el gol de Araujo que nos devuelve la esperanza. Grítalo, Nono. Nunca me bajé de la Nononeta. Yo me subí a la Fosatineta hace varias fechas porque nunca le puedo ir en contra a mi selección. Soy el hombre de la medianoche, el caballero de la noche que pecha a todos los periodistas extranjeros cuando hablan mal de mi país. Ya voy por ti, Bolivia. A Torrantes con su altura. Nada, estoy como en el estadio, sin audio. Golazo de Araujo. Arriba. Mi selección. Ahí Piero Quispe, tan criticado. Por fin. Ganó metros. Piso el área. Y una asistencia perfecta para que el León Araujo se eleve y haga el gol. Y la Cábala estuvo en la cabina, Francisco Bazán. Ahí estuvo. No importa, somos como Perú. Contra todo, vamos ahí, apretando el acelerador. Siempre, siempre, siempre respaldé a Carlos Zambrano. Por eso tengo una relación magnífica con Marcos, mi hermano, que es su hermano. Porque esos son los jugadores que el fútbol a nivel de selección necesitan. Hubo una jugada en el segundo tiempo que arrimándose como si fuese atacante sobre el lateral con el córner, en el semicórner, se eleva y cae mal. Literal cae. ¿La tienes? No, 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 un segundo. Porque Zambrano cae casi con la nuca. Y el tipo se levanta y vamos, vamos. No hay tiempo para dolores, nada. Un guerrero. Y claro, los que no tienen idea de este negocio, que son la gran mayoría de periodistas deportivos, por no decir todo, porque la verdad que no patearon, no patearon la pelota. No la patearon nunca. Entonces, como no estuvieron nunca en un vestuario, hablan siempre con la nuca. Miren cómo cae acá, miren cómo cae. ¡Oh, terrible! Miren cómo cae. Aparatosa caída. Y el capitán de la selección se levanta y vamos, arriba. Vamos, vamos. Tremendo. Miren cómo cae. Miren la nuca, la nuca. ¡Qué rico, capitán! Cayó mal, cayó mal. Cayó mal, cayó mal. Cayó mal, cayó mal, cayó mal. Termina siendo la clase el primer punto de apoyo. Qué rico, capitán, tenemos. ¿Cómo bien? Jugó bien, Sone. Hoy muy bien, Perú. Dame imagen, Subius. Hay que hablar del triunfo. Porque hoy Perú disputó, compitió. Hoy muy bien la línea de tres. Muy bien Abran, muy bien Araujo. Magnífico Zambrano. Muy bien Sone. Muy bien Sone, con mucha jerarquía, con mucho movimiento, marcando. Bien el Colorado. Bien Castillo. Le costó el inicio, se acomodó mejor. Muy bien Peña. Qué jugador es Peña. Es el distinto, el que pone pausa y tiene fútbol. Bien Polo, bien Polo. Y Callens hizo lo que pudo en una posición que no es suya, sacrificado. Y arriba Flores y Valera. Dos carros chocones, dos tanques, dos panzers, que pelearon todas, que rompieron a los uruguayos. Literal, hoy Perú, hoy Perú trabó, metió la pierna. No jugó bien al fútbol porque es un Perú que está hecho para destruir, para trabar, para competir. Es el Perú de Fossati, que con muy poco, comiéndoles la cabeza, trabajándoles al coaching, a la cabeza, está logrando competir de igual a igual. Y se dio el triunfo, se dio el triunfo. Maravilloso, maravilloso. Porque fue un Perú, metiendo la pierna, metiendo el codo, aguantando de pecho. Me gustó mucho, sinceramente, la actitud de mi selección. Así se juegan estos partidos. Y yo decía que muchos de estos periodistas deportivos, que no patearon nunca una pelota, lo mataban a Zambrano. Porque Zambrano jugaba fuerte. Porque en una Copa América, cuando el delantero salta a disputar con el central. Así tienen que ser los centrales. Los centrales buena gente, no pueden jugar al fútbol. Un central buena gente, mándalo, por favor, a que reparta las palomitas de maíz en el cine. No, no. Un central tiene que ser así. Como los tres que tiene Perú, los cuatro con calma. Me encantó mi selección, sinceramente. Me siento muy feliz por la actitud y por cómo se peleó cada pelota. Sinceramente, desde ese aspecto, Fossati ha logrado una primera parte de la misión. Ahora lo que tiene que lograr Fossati es que la selección empiece a jugar un poco más al fútbol. Y genere más peligro a base de elaboraciones, de triangulaciones, de jugadas trabajadas durante la semana. Miren la pierna de Valverde. Ahí Flores sin arrugar. Arriba metiendo la cabeza. Y le deja el codo. Toma. Y le rompe la boca porque terminó después sangrando Valverde en esa jugada. Y Perú peleó bien, además, los balones detenidos. Disputó bien los córners. Hoy Uruguay, la verdad, fue un equipo deslucido. Muy deslucido. Perú lo llevó al fútbol que quería para no permitir que Uruguay tenga alguna capacidad de hacernos daño. Tuvo muy pocas. Muy pocas. Esta pudo haber sido una de ellas. Seguro sale Galese como siempre. En fin. Bueno, este triunfo no nos permite soñar. No. Y tampoco es que amplíe nuestra esperanza. Seguimos con respirador artificial. Pero sí nos permite no alejarnos del séptimo lugar. No nos aleja tanto de este resultado. Nos mantiene ahí a seis puntos, que son dos partidos de Bolivia. Que juega con esa asquerosa ventaja, alevosa, de jugar a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Muy bien. Este es el segundo tiempo. Esta fue de Peña, si no me equivoco, no. Flores. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. Ahí estaba. No te puedo creer. En la tercera llegó. Se le habían cerrado. Sí, pero estaba todo invalidado. No me queda claro qué es lo que cobra, pero en línea levantó la bandera. Así que no pasaba nada. Ahora, les digo algo. En el año 98, Perú tenía también así el proceso medio invertido. Y le ganamos con gol de Carti y Maestri, si no me equivoco o no. De Palacios y de Carti. Así, guerreándole a Uruguay. Y el equipo casi va al Mundial. Y en el proceso que clasificamos a Rusia, también metiendo lo que ponen las gallinas, le ganamos acá, en casa a Uruguay, volteando un partido que teníamos adverso. Y hoy no fue diferente. Maravilloso, la verdad. Maravilloso. Dime que va bien, Ubius. Bueno, ahí estamos. Con todas las deficiencias y problemas que nos toca atravesar. Oliver Sone para buscarla. Bebel. Va a ganar Uruguay. Ahora con Araujo. Sone que se sigue. Sone que va Oliver. Mira Sone. Sone tiene una jerarquía. La verdad, tiene... 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 Tiene cual es la palabra exacta. Porque no se puede decir en televisión nacional. Porque en el mundo del fútbol, se diría que tiene una concha de abanico bien grande para jugar al fútbol. No le importa nada. La verdad, es táctico. Es muy ordenado. Tiene la formación escandinava. Es muy defensivo, pero también es muy ofensivo. Es un crack. Es una maravilla que haya elegido Perú y no haya elegido Dinamarca. Porque tiene nivel para jugar en Dinamarca. En una posición que no es suya. Hoy Sone de interior, al costado de Castillo, hizo un partido muy noble. Muy noble. Sinceramente, hizo un muy buen partido. Debería ser titular siempre Sone. Hoy, creo que Sone se ganó el titular a todos. Y hoy Perú, además, con una adversidad muy grande. Con todo en contra. Sin Tapia. Sin Advíncula. Sin Cartagena. Sin López. Sin Guerrero. Sin Cueva. Que ya no están. Gracias. Muchas gracias con ustedes. Sin Carrillo. Chao. Sin ellos. Hoy Perú, sinceramente, se comprometió con el resultado y compitió. Acá está el gol. Golazo. No es un golazo. Es un golazo. Primero, porque hay que ganarle a Uruguay en el juego aéreo. Hay que anticipar a esos centrales uruguayos. Ganarle a Uruguay en su fútbol es maravilloso. Maravilloso. Y esto pasaba sobre el final. Miren, a los 87 minutos. Bielsa lo sufría. Fossati lo gozaba. Pero la jugada de Piero Quispe es muy buena. Temporiza bien. Levanta la cabeza. Y asiste con perfección. Pero miren cómo se desmarca Araujo. Y miren cómo se eleva Araujo. Y miren cómo define Araujo. Qué lindo. Se siente bien. Se siente bien. Insisto. Estamos lejos. Pero no tan lejos como ayer. Ya no somos últimos. Existe Chile de Gareca, felizmente. Que tiene cinco puntos. Nosotros tenemos seis. Y Bolivia doce. Venezuela once. Y luego revisaremos el resto de la jornada. Estamos lejos. Sí, estamos lejos. Pero estamos un paso más cerca que ayer. Ayer estábamos más lejos. Teníamos tres puntos. Y no habíamos ganado un solo partido. En este proceso tan difícil. Tan de cabeza. Que nos ha tocado enfrentar. Con un recambio generacional. Con pocos jugadores. Como dice Zambrano. Y con algunos que quieren estar. Y que tienen mucha voluntad. Más allá. Así finalizamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos en un siguiente contenido. Gracias. Hasta la próxima.